Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola Muchas gracias ¿Qué tal? Gracias Bueno Un poco distraído Porque están haciendo mucho ruido y yo me distraigo muy fácilmente Y soy un boludo que se los digo y ahora me lo van a hacer a propósito No sé bien qué qué está pasando acá qué luces qué luces no sé qué tocamos qué tal que no sé ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches como si fuera tan fácil como si fuera tan fácil ser el gordo puto ay bueno, bueno nos dimos malas palabras casi que se las diga bueno yo pensé que en el país no puedo decir ni no puedo pero es mi dolor es difícil mi amor más difícil con lo que pensé he dejado mi puerta entreabierta mientras que tú sin la vista y en qué partes de mí yo pensé que con tanta experiencia conocías todo y contigo aprendí que el amor no le importa a quién sabe amor y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti no te apartes de mí no te apartes de mí oh no no te apartes de mí no te apartes de mí oh no oh no no pensé que sea el inocente no te apartes de mí me enseñas un mundo en las cosas bonitas tan simples que siempre me dices por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti no te apartes de mí no te apartes de mí no te apartes de mí oh no oh no no te apartes de mí oh no oh no no te apartes de mí oh no 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 Gracias.